Bueno chicos, aquí os traigo el unboxing de los nuevos buscarretes que he conseguido Os dejé el enlace de la descripción de la página La verdad que se han portado muy bien, y más pesca Y nada más a ver todo lo que lleva dentro Viene con una fundita muy bien encolchada, como de los trajes de neopreno Unas pegatinas para los hilos finos y una bonita para poner las bobinas Las salandelas Y nada de los papeles del canete Y nada que tenemos en el toro Pues recoge 84 cm por vuelta Lentito para pescar en playa y trabajar la hora de todo eso, va muy bien Y nada, un carrete muy fuerte, tiene 20 kilos de freno Como muy cómodo, ancho y grande para poder coger bien Y nada, tiene estilación media, ni muy rápida ni muy lenta Pesarlo, está a cero, vamos a ver lo que marca 540 cm, vale Y ahora vamos a ponerle unas bobinas de estas de RS, que son muy ligeras Freno de carbono Y vamos a ver la diferencia Y vamos a ver la diferencia Porque la bobina de esta que lleva de casa la pesa muy poco ya Que pesa los hilos 96 gramos Y la RS 525 525 se queda Nada, así es la diferencia con araña quitada Una bobina de RS Y así como se queda un carrete Y otro ちごめん Dime 3 7 8